La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana, por un sueño, y esa, hasta las 15. La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana, por un sueño, y esa, hasta las 15 de la mañana, por un sueño, y esa, hasta las 15. La única banda que toca, hasta las 15.